Bienvenido a eCliente Allianz, una ventana digital donde podrás encontrar información sobre tus pólizas de manera rápida y efectiva. Podrás tener acceso a tus datos personales, información general, recibos de pago, siniestros, duplicados e ingresar documentos. Además, podrás tener acceso a beneficios, descuentos y promociones vigentes. Y Cliente Allianz, una ventana digital para tener el control y la información necesaria cuando y donde la necesites. Gracias por ver el video.